Hola a todos. Además de charla motor, por fin alguien más ha dicho que las pantallas en el automóvil empiezan a ser un sinsentido y sobre todo son elementos peligrosos. Bienvenidos a charla motor. Lo reconozco, a mi TikTok me tiene enganchado. Y sobre todo si vemos vídeos de automóvil te das cuenta que todo lo que sale aquí es todo lo que sobra en un coche, porque todo lo que enseñan de un coche siempre es lo irrelevante. Y en esto, que por eso es el campeón del TikTok y de la irrelevancia, tenemos este estupendo Mercedes EQS que realmente muestra en sus tres pantallas absolutamente nada. La gente le fascina las lucecitas, los colorines, las pantallitas, todas estas tonterías les tienen fascinados cuando en realidad no solamente son irrelevantes, sino que son hasta peligrosas. Y si encima quitamos los mandos tradicionales, nos encontramos que una acción como es subir un grado del climatizador que con un botón o con una rueda tardamos menos de un segundo, lo convertimos en un proceso que tarda tanto como esto. 12 segundos de distracción para una acción que con un botón o con una rueda nos llevaría un segundo. Ya haremos un vídeo del comportamiento de la vista con las nuevas pantallas, pero en lo que estábamos. Y eso, que este sistema funciona. Vamos a ver qué pasa si el sistema no es tan bueno como el de Mercedes. Guía hacia Sevilla, avenida de Kansas City, 4. Un momento, por favor. ¿Se refería a Hotel Vidaya? No. Puede decir una entrada o un número de línea o diga volver a introducir. Volver a introducir. Atrás. ¿Qué desea hacer ahora? Navegar a Sevilla, avenida de Kansas City, 4. Llamar al número. La función teléfono no está disponible en este momento. Emisora, 40 principales. Llamar al número. La función teléfono no está disponible en este momento. Que no da una. Vamos a hacer otra intentona, si no me deja sordo. Guía hacia Sevilla. Espere, por favor. ¿Se refería a Apacios? No. Puede decir una entrada o un número de línea o diga volver a introducir. Volver a introducir. Atrás. ¿Qué desea hacer ahora? Suicidarme. Por favor, diga la fuente. Con una navaja. Repita, por favor. Con una tijera. Por favor, hable más bajo. Con una tijera. Línea 3. Tarjeta SD1. La fuente no está disponible. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, y después de hacer unas risas con el multimedia, volvamos ahora a las pantallas, sobre todo a la del cuadro. Volvamos al clase A, que en unos días publicaré la prueba. Fijaos las pantallas, todas las configuraciones que tiene y, sobre todo, configuras cosas absolutamente irrelevantes. Si ya tienes el navegador en la pantalla de al lado, si ya tienes el navegador en la pantalla de al lado, ¿para qué lo vuelves a poner ahí? Y lo puedes poner tres veces. ¿Os creéis que es importante las Gs cuando vas a 110 por autopista? Es todo información para que quede bonito, nada más porque, en realidad, está informando de lo mismo que informa un cuadro normal, pero con pantallas. Pero lo malo de todo esto es que este jugar que estoy haciendo con las pantallas, todo este jugar lo puedes hacer en marcha. Y la DGT no dice ni mu, porque, en realidad, no estás mirando la carretera, estás mirando a la puñetera pantallita. Y a esto le tenemos que sumar lo que yo llamo el síndrome de la precisión. Y me explico. Tú antes, con una pantalla de agujas, ibas aproximadamente a 120 y ahora, tranquilamente, activabas el programador. Que ibas a 119, a 121 o a 122. Ahora no. Ahora pones el programador y lo tienes que clavar justo en 120. Porque como vayas a 117, te pones nervioso y lo quieres poner a 120. Y a eso le sumamos que si vamos con el guace, como el guace me está diciendo que vas a 116 de GPS, estás como un gilín, dándole a los botoncitos hasta ponerte a 120 de GPS. Esto es lo que están trayendo todas estas pantallas, más bien todas estas tontipantallas. Pero cuidado que podemos ir a peor. Aquí tenéis la tontería, digo, la realidad aumentada del Mercedes clase A, que ya os he dicho que probaré. Te sale una flechita azul y ahora a ver si ahí habéis visto qué indicación os ha dado el coche. Porque no se ve lo que te manda y estás como otro gilín, intentando ver dónde te tienes que desviar. Es que esto está complicando la conducción y aumentando la distracción. Vamos a repetirlo. Vais a ver que hay que girar a la izquierda. Por favor, sed sinceros. A ver si alguien ve en esa pantalla la flecha que indica que hay que girar a la izquierda. Fijaos, no se ve. Y encima lo ponen en azul para verlo menos. Puñetad, ponlo en rojo o en verde, que se ve más. Pero por fin alguien de dentro del mundo del automóvil y del diseño ha levantado la voz y ha dicho que esto se tiene que acabar. Y el que lo ha dicho es este señor, Thierry Metroz, responsable de, agarraos, diseño de DS, una de las marcas más barrocas del panorama automovilístico. Y su principal argumento, agarraos, es que dice que no son elegantes. Y mirad la pantalla que lleva el DS7. Pero hombre, es un paso adelante. Por lo menos empezamos a reconocer que estas pantallas empiezan a ser excesivas. Y parece ser que se lo han tomado medio en serio, porque en el DS7 han quitado esta tontería de pantalla táctil que han puesto en el DS4. Yo no acabo de entender exactamente qué filosofía está siguiendo DS, pero por lo menos ya han reconocido que se están pasando. E insisto, esto es una buena noticia. Por cierto, enhorabuena a DS por haber quitado este espanto verbenero que tenía el DS7 anterior y que los han cambiado por unos faros normales y efectivos. Bien, DS, muy bien. Yo no estoy en contra de las pantallas. Al contrario, creo que son importantes y que dan información útil. Pero hagamos que las pantallas den información útil, no tonti información. Esto me recuerda a lo que me decía un entrenador deportivo cuando yo estaba haciendo un software para el control de deportistas que me hizo la siguiente pregunta, porque yo le presenté un sistema que daba toneladas de información sobre el deportista, desde cosas biométricas, pulsaciones, centro de gravedad, bla, bla, bla. Y el entrenador se me quedó mirando y me dijo ¿Tú sabes por qué el presidente de la federación lleva un cinturón verde? Y yo me quedé a cuadros y le dije, pues no, chico, no tengo ni idea. El entrenador se sonrió y me dijo Te voy a reformular la pregunta ¿Tú sabes por qué el presidente de la federación lleva cinturón? Y yo le contesté Lógico, para que no se le caigan los pantalones. Y el entrenador se rió y me dijo ¿Ves? El exceso de información despista. Muchísimas gracias, como siempre, os dejo aquí como estoy haciendo el tonto con el sistema gestual de BMW que como veis también funcionaba de aquella manera y lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y que no me entere que no estáis suscritos a CharlaMotor porque paso lista, ¿eh? Hasta otra.